¿Buscas una luz de esperanza en tiempos difíciles? En este video te llevaré a un momento único de oración por la salud de tu madre. Prepárate para presenciar cómo el poder de la fe y la intervención de Dios pueden traer sanidad y restauración a su vida. Oremos al Señor. Señor, amado Padre Celestial, me presento ante ti una vez más extendiendo mi clamor por la salud de mi madre enferma. Reconozco que eres el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo y el Guardián de nuestras vidas. Tú eres el Dador de la vida y el único capaz de restaurarla completamente. Hoy, elevo mis peticiones con humildad y confianza, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y te preocupas por cada uno de tus hijos. Te ruego que derrames tu gracia y misericordia sobre mi madre, envolviéndola con tu amor sanador. Toca su cuerpo, oh Señor, y elimina toda enfermedad y dolencia que la aflige. Que tu poder se manifieste en su vida, trayendo una transformación sobrenatural. Dios compasivo, te suplico que fortalezca su cuerpo y restaure su salud por completo. Tú conoces las debilidades y limitaciones que enfrenta. Te pido que renueves sus fuerzas, levantes su ánimo y renueves su vitalidad. Que cada célula y cada órgano funcione en armonía, según el diseño perfecto que tú has establecido. Padre amoroso, también te ruego que consueles su espíritu y alivies cualquier ansiedad o temor que puede estar experimentando. Llena su mente con pensamientos de esperanza y confianza en tu cuidado. Permíteles sentir tu presencia constante. Que tu paz, que trasciende todo entendimiento, llene su corazón y la envuelva en un abrazo celestial. Señor, te pido que guíes a los médicos y especialistas que la atienden. Concede sabiduría y discernimiento en cada decisión que tomen. Inspira a cada profesional de la salud involucrado en su cuidado, para que sean instrumentos de tu gracia y sanidad. Que trabajen en unidad y cooperación, buscando siempre el bienestar de mi madre. En medio de esta situación, reconozco que tu voluntad es perfecta. Si en tu sabiduría decides que mi madre deba pasar por esta prueba, te ruego que le des fuerzas para enfrentar cada día con valentía y esperanza. Permítela encontrar consuelo en ti, sabiendo que tú eres el refugio seguro en medio de la tormenta. Ayúdala a crecer en su fe y confianza en ti. Aprendiendo lecciones valiosas en el proceso. Dios de toda consolación, te agradezco por escuchar esta oración y por tu amor inagotable. Encomiendo a mi madre en tus manos amorosas, confiando plenamente en tu poder y tu plan. Mientras espero tu respuesta, te pido que me des paciencia y fortaleza para cuidar de ella y brindarle todo el apoyo que necesita. Concluyo esta oración rindiendo honra y gloria a tu nombre. Eres el Dios que sana, el que cuida de sus hijos y el que realiza milagros. Confío en que tu obra redentora se manifiesta en la vida de mi madre. En el nombre poderoso de Jesús, oro y confío. Amén. Hermano, hermana en Cristo, te animo a que perseveres en la oración y mantengas tu fe firme, incluso en medio de las dificultades. Recuerda que Dios es fiel y escucha nuestras oraciones. Además de orar, te animo a estar presente para tu madre en este tiempo de enfermedad. Bríndale tu amor, apoyo y cuidado. Acompáñale en sus citas médicas o ayúdala en sus tareas diarias y ofrécele palabras de aliento y esperanza. Recuerda que el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones hacia los demás. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda la gracia de ver la sanidad y restauración en la vida de tu madre. Si te ha gustado este video, suscríbete y te dejo un nuevo video que te aparece en pantalla. Dios te bendiga.